Mugán invierte más de 60.000 euros en mejorar instalaciones deportivas El Ayuntamiento de Mugán emplea más de 60.000 euros en arreglar el suelo de la piscina, fugas de aguas de la misma, realizar reivindicaciones de los usuarios y mejorar instalaciones deportivas Las obras de reforma, acondicionamiento y mejora en la piscina y en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, localizado en Arguineguín, comenzaron esta semana Las reformas harán que la piscina permanezca cerrada un mes aproximadamente, señaló el Concejal de Deportes, Luis Miguel Becerra La obra principal se desarrolla en la piscina del Complejo Deportivo David Jiménez Silva Ante el despegue de los azulejos del suelo de la piscina y de fugas de agua, el Ayuntamiento de Mugán ha procedido a cambiar la superficie de azulejos por una DPVC El Concejal de Deportes expuso que este material es más barato, permite añadir una capa impermeabilizante y si en el futuro hay fugas u otro problema en la piscina Será más fácil de arreglar con este tipo de suelo, ya que solo habrá que vaciar la piscina, arreglarlo y volverla a llenar En cambio, si conservamos los azulejos y hubiese futuras fugas, habría que volver a cerrar la piscina durante más tiempo Levantando los azulejos, reparando y volviéndolos a colocar Luis Miguel Becerra, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mugán Ha comenzado ya esta semana estas obras de la piscina municipal de Arguineguín en el Complejo David Jiménez Silva Que además se habían anunciado e informado a todos los usuarios Así es, muy buenos días, a principios de esta semana ya teníamos a los obreros de la empresa que está reparando el vaso de la piscina Ante un problema que sucedió a mitad de mayo, se soplaron determinadas losetas de una de las paredes del vaso Entonces hemos decidido acometer esto lo antes posible, además porque Sanidad ya nos exigía que se realizase esa actuación Hemos decidido tomar una dirección lo más responsable y en vistas a futuro Que es realizar que en vez de la superficie de la piscina esté hecha con losetas, que sea PVC Por un tema económico, es muchísimo más barato, pero luego a la vez es más eficaz y más eficiente a la hora de poder acometer un futuro problema Que pueda presentar el vaso, simplemente vaciando la piscina y acometiendo el problema En pocos días se puede reparar cualquier tipo de defecto que pueda aparecer Todo lo contrario a si seguíamos apostando por las losetas, que sería un coste muy elevado Y ante futuros problemas mantener cerrada la piscina durante un periodo de tiempo muy largo Sin estar ofreciendo el servicio a cada uno de los usuarios Además se ha aprovechado esta obra para también ejecutar otra serie de obras y arreglos en lo que es el complejo Sí, hay que ser previsor, siempre que se hace una obra hay que entender que ese periodo de tiempo en el que va a estar cerrado Pues aprovechar para ver qué tipo de defectos o qué cosas hacen falta en las instalaciones Y acometerla dentro de ese periodo de tiempo Y de si acaso no estaremos molestando a los usuarios una vez abramos lo que es el servicio de piscina Además todo esto ha sido bien informado a cada uno de los usuarios, tanto abonados como cursillistas A estos últimos se les ha dado de baja automáticamente, que son estas personas que hacen uso exclusivo del servicio de la piscina Y luego a los abonados se les ha informado con bastante tiempo de antelación Para si así lo deseaban, pues darse de baja por solicitud Y además también ofreciéndoles la posibilidad de que si lo deseaban, pues podrían ir a las instalaciones de cualquier Tanto como de Playa Mogán como de la piscina de Mogán Pueblo Bueno además esta inversión alrededor de unos 60.000 euros, algo más porque no solo ha sido la piscina Como hemos comentado, también en la sala de máquinas se están haciendo actuaciones de mejora y demás Sí, en la sala de máquinas también se ha hecho una inversión en lo que es el hilo musical de sala de pesas y spinning y demás Una reivindicación de los usuarios que ya venía de hace tiempo porque estaba estropeada desde hace años Y la sala de máquinas, pues sí, hemos tenido que realizar ajustes con los técnicos especializados en esta materia Con las empresas especializadas en esta materia, puesto que el desajuste que presentaban las máquinas Estaban haciendo que el consumo del combustible de la caldera de biomasa, pues no hayamos notado una reducción en el consumo Es decir, seguíamos gastando lo mismo, incluso más que con la antigua caldera diésel Eso se debe a un desajuste de todo el sistema de máquinas Que estamos actuando en ellas para después ser más eficientes a nivel energético Bueno, además se están haciendo también actuaciones, ya en estos meses de trabajo, Luis, se han puesto en marcha Se están haciendo actuaciones a la vez que se han realizado los proyectos Tanto en el gimnasio de Playa de Mogán como en la cancha de Mogán Pueblo y alguna cosa más Así es, la cancha de Mogán Pueblo la verdad que presentaba un aspecto, una superficie bastante deteriorada Causando muchas veces problemas a los vecinos que allí se acercan a jugar su partido de fútbol sala y demás Con grieta bastante profundidad, bastante preocupante Por lo tanto, se va a hacer una inversión allí de más de 52.000 euros Para arreglar todo lo que es la superficie de la cancha externa de Mogán Pueblo Así como arreglar también las filtraciones que estaba presentando el vaso de la piscina de la estación del valle de Mogán La verdad que presentaba un aspecto bastante preocupante en lo que es el sótano de la piscina Incluso yo entiendo que peligroso porque además todo el sistema de goteras estaba guiado por un sistema bastante rudimentario Y además con un cuadro de luces detrás, es decir, bastante preocupante Pero bueno, ya está todo el proyecto caminando hacia adelante y pronto acometeremos este problema Y luego para finalizar también el problema que presentaba lo que es el techo del gimnasio municipal de Playa de Mogán Que también ya se está trabajando en ello Luis, como me has comentado también, se va a arreglar, ya está presupuestado además y el proyecto hecho El techo del gimnasio de Playa de Mogán, además una reivindicación también que hacían los usuarios Sí, así es, los usuarios en un primer momento nos pusimos en contacto con ellos Y nos trasladaban que determinada parte del techo de ese gimnasio municipal de Playa de Mogán Pues estaba defectuoso, tenía algún tipo de filtración y demás Por lo cual pues nos hemos preocupado de acometer ese gasto también y repararlo lo antes posible También pues hemos resuelto o hemos respondido a una petición de los usuarios del gimnasio de Playa de Mogán Hemos ampliado el horario de apertura de 7 de la mañana a 10 de la noche en jornada continua Sin ese cierre que había al mediodía Y además pues hemos implantado también el servicio de ludoteca para aquellas familias que necesiten ir a entrenar Y no tengan con quien dejar a sus pequeños pues tengan un servicio de cuidado y de entretenimiento y animación con los más pequeños Mientras sus papás pues realizan actividad física y deporte en el gimnasio Estaremos pendientes de que el uso pues tiene bastante afluencia de usuarios Y bueno pues que seguir en marcha con estos servicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!